Seguimos en salsa, seguimos compartiendo, seguimos gozando La salsita que te gusta Oye mami, pasa, siéntate, relájate Siente, siente, concéntrate, cintia Sabor de rutas Pasa y siéntate, relájate Y al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que ya no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un tronzo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que perdió una cita en este hotel Deslúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y tú no hay nada que te pusieron a la trampa Así lo que hicieron porque te pusieron a la trampa Y tú no hay corazón que te llora de pena por destino Pero te dejo y te marcho Para siempre Y tú no hay nada que te llamas Ajá Pasa Jaro De Barcelona Imagínate Imagínate Que ya no soy yo, que ya no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que perdió la cita en este hotel Desnudate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Con el animal a la tierra era la carta, ha sido sincero porque te pusieron atrás Y el corazón es el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Si me hieres Fueron mis manos las que te escribieron la carta, ha sido sincero porque te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Fue sorpresa para ti Y tú, hallarme en el cuarto en lugar de tu amante, palideciste y te pusiste muy nerviosa Y te dejo y apaga la luz un instante Fue sorpresa para ti Y yo no me enamoro como lo haces con esos amantes Y en mi corazón es el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Para siempre Y con mi mamita que te escribieron la carta La vida Ha sido mi serio donde te pusieron la trampa Y esta noche, mira, ya llegó ese perroco Para bailar y gozar La rumba buena, mamita, que esta noche tú vas a bailar Y tú dame ahora y yo para la luz un instante Y hasta el amor como lo hace con esas amantes Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Dígame a ti, peña ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Y el tema que sigue recorriendo el mundo! Ah, la, la, la Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón ¡Cántalo! Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Carolina Sigue así burlándote de ti Que ya pagarás este dolor ¡Canta Cali! Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Al cero Será la revancha de tu amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no ¡Cantalo! 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 Sigue Vuelvete de mí Mañana será mi red Y sabrá lo que soy Tanto la quería Tanto la adoraba Mañana seguro Será mi revancha Sigue Sigue mamita Vuelvete de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que soy Yo ya no quiero sufrir Por tu amor Romero No quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy Ya no quiero no Sígueme Vuelvete de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que soy Llévalo Opa Saperoco La resistencia Salsera del Callao Para el mundo Mano arriba Mano arriba Mano arriba Vuelve de mí Vasila Vuelve de mí Vuelve de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que soy Será mi revancha verte a ti llorar Así como yo sufro y lloro, mulata Tú me la vas a pagar, me la pagarás ¿Cómo te pones? Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Vive, vacila y sigue Sigue Búrlate de mí, que ya mi revancha se acerca Y yo voy a reír Óyeme, chato Búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Llevo el momento Banderas, gózalo Sí, vacílalo Sí, ay, gózalo Sí, muévelo, pantera Ahora, dale El caquímetro El caquímetro activado Dale Dale Vaya Y ahora No toca a nosotros Vamos a bailar Cintura Dale Saberón Saberón Búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Y por eso soy yo Y por eso soy yo ¿Qué? Que tanto he sufrido Espero vengarme de ti, 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 ti Para vivir tranquilo Mami, te digo Búrlate de mí Te digo A ti Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Yo voy a seguir cantando Te vas a acordar de mí Que cantando olvido el pasado Y cantando Cantando soy muy feliz Y esa me lo dijo Diego Rá Búrlate de mí Y me hiciese Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Ahí no más Muchísimas gracias Esta es la revancha de San Verón Bacila y Juan y Peña Ahí no más Gracias Cuídense Chau Gracias Cali Muchísimas gracias la orquesta San Verón